Tan solo la semana pasada alrededor de 4.200 migrantes buscaron lugar en los albergues de Nueva York. Tras cruzar la frontera sur, muchos de los solicitantes de asilo son enviados a la Gran Manzana, una ciudad donde una orden judicial garantiza a todos el derecho al albergue. Las ayudas que ofrecen a los recién llegados crean frustración entre otros residentes, también inmigrantes, que ven un trato injusto. ¿Por qué el alcalde se tira todo el peso de la espalda? ¿Por qué? Perjudicando a los residentes de acá de Nueva York. Hay mucha gente que está pasando apuro, hay muchos jubilados como yo, que viven en un apartamento, en un cuartito. Pagan 600 dólares, 500 dólares, no tienen para un apartamento. ¿Por qué tienen que matar a un hotel? ¿Por qué tienen que sacrificar a mucha gente que lo necesita? Acá en este país sacrifican, el SLAB ya le quitaron, hay muchos que lo necesitan realmente para dar a esta gente. ¿De dónde sale una tarjeta de mil dólares que le dan a las caravanas que vienen? ¿De dónde sale ese dinero? Las autoridades locales han analizado varias ideas poco convencionales para recibir a sus nuevos residentes, desde mandar a migrantes a las afueras de la ciudad, convertir hoteles abandonados en albergues, a ubicar a los recién llegados en gimnasios escolares. ¡Días con permiso! ¡Días con permiso! Esto es inaceptable, es simplemente inaceptable, que el alcalde Harry Adams no nos ha dado una respuesta ahora. Ya tenemos días aquí y no nos dan una respuesta, no nos dan la cara, nos mandaron un representante y no hay una respuesta. Esto es ridículo. ¿Por qué? Porque esta comunidad es mayoritariamente hispana, porque muchos hispanos no hablan tal vez un inglés adecuado para defenderse. El plan más reciente para acomodar a una creciente población de solicitantes de asilo que han copado el sistema municipal de albergues para indigentes, ha enfrentado a los propios residentes hispanos contra los recién llegados. Hemos abierto unos 40 abeques de emergencia, pero muchos no quieren esos abeques. Quieren sus propios caminos, trabajos, casas y eso va a llevar tiempo. Desde la alcaldía se buscan soluciones para gestionar esta crisis, a la vez que se le piden fondos al gobierno federal y cada vez se le complican más las cosas con esta dificultad de encontrar alojamiento para los recién llegados y una población cada vez más descontenta. Solo en la ciudad de Nueva York han llegado desde la primavera pasada más de 65.000 solicitantes de asilo. Son cifras que no se veían desde los años 50 y que suponen un importante desembolso en las arcas municipales. Para tener un ejemplo, un dato, el alcalde ha firmado un convenio con la asociación hotelera para dar cobijo a unos 5.000 inmigrantes, pero tan solo durante seis meses por 275.000 dólares. Desde Nueva York, informó Edgar Consta para CGTN en Español.